¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a hacer una serie, ¿vale? Hacer una micro serie, seguramente 4 o 5 episodios Y lo vamos a gozar, ¿vale? Así que, let's go, continuar, ¿por qué? ¿Continuar el qué? Ah, lo podemos continuar donde lo dejamos, en la beta ¡Curioso! Nope, vamos a volver a empezar, ¿vale? Vamos a volver a empezar Let's go, papis Vamos a volver a empezar Me acuerdo más o menos de todo Hay como una luz, por lo que recuerdo Que creo que hacía crecer un árbol Y en ese árbol Crecía también, bueno, aparecía Crecía, aparecía como un castillo Y es donde se desarrolla la historia, creo Hay un hada ¿Veis? Crece como un árbol El pixelar es maravilloso, ¿vale? Creo que en este árbol se sustentaba una especie de castillo ¿Eso es agua o son babosas? Creo que la música está bien, ¿no? Hostias No Luego le bajé un poquito el volumen, ¿vale? El caballero La cara de aplastar Le ha tirado ¿Es malo? El caballero, el caballero es malo Creo que fue una de las dudas que tuvimos Al principio, ¿os acordáis? En la beta En la demo Y esta es la niña, ¿vale? Hay tres personajes Está el caballero, la niña Y luego está el señor Vale, que hay que escapar Bueno, escapar Luego Nos podemos esconder aquí Vale, recoger No llego, tengo que poner algo encima de la mesa Vale, cariño Abrir Un taburete ¿Por aquí puedo salir? No Está cerrado Pero como lo Ah, vale Yo como lo engancho No me deja ¿Y ahora qué? Ah, vale Abrir ¡Hostias, qué ruido! Habéis visto esos fantasmas, ¿no? Parecían su madre y su padre Hostias Se ha matado a Paco Vale, por ahora no entendemos Quienes somos Cuál es nuestra historia Hay muchísimas preguntas ¿Y esa luz? ¿Me está persiguiendo? Ah, es verdad Había como un monstruo El caballero Acaba de abrir con las llaves El caballero Logro es bloqueado Sola en la tormenta Este es el segundo personaje, ¿vale? Este es el hombre Y creo que se podía volver atrás Porque creo que si caes ahí Te mata Creo que la babosa negra Esa te mata Arriba a la izquierda Pone 0 de 85 ¿Lo veis? Hay un señor aquí Me he escondido aquí Se me da muy bien esconderme Nadie ha sido capaz De encontrarme Desde hace años O a lo mejor Se han ido todos a casa Ahora estoy triste Ayude a mi hermano A esconderse detrás de las casas No lo busques, por favor Fue duro Pero alguien tenía que hacerlo Joder Qué turbio Aquí hay como un plato de comida Pero no puedo cogerla No puede ser nada Vale, hemos cogido como una azada O una guadaña Genial Basta Ahora aplastamos la babosa Toma Logro es bloqueado Fragmento de dolor Me pide un cuchillo Ey, un nodo 85 Hemos cogido Escucha, pero no puedo Quería verlo Si podía llegar Al hermano ese Que han cerrado detrás Esto me imagino Que es como el punto de guardado Mira, podemos rodar Este juego es maravilloso Le tenía unas ganas Gente, desde que jugamos la beta La beta no La demo Hostias Tenía unas ganas Aquí está el niño Se me ha quedado la llave del pozo Seguro que papá me castiga Fragmento de dolor ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me has empujado? ¿Por qué me está pasando esto? Hostia, que turbio, tío Aquí hay como un taburete o algo Hostia, vaya leche me he dado Es muy triste el juego, ¿no? Como muy desolador Ahí va He rodado mal, tío Pulso a la B Pensando que era un botón de interacción No me he acordado que era Ah, vale Si intento irme Cuando sea cerrado Estoy fuera Escucha, pero el pozo No puedo bajar, ¿no? ¡Uy, va! Así que puedo No, pero allá Hacía falta Hacía falta ir por otro lado Ahí no se puede llegar todavía Aquí me falta una llave Para coger Eso Otro fragmento de dolor De estos más o menos me acuerdo, ¿eh? Aquí nos hacía falta el pico Estos son los tocos Metroidvania Que tiene el juego, ¿eh? Molan bastante Fragmento de dolor Hostias Vale, tengo que tirarlo primero al suelo Y luego matarlo con el carro Supongo A ver Creo que le aplasto, ¿no? ¡Muere, asqueroso! Hay un secreto ahí ¿Qué? ¿Una alucinación? ¿Te acuerdas? ¿Este éramos nosotros? Una historia sobre las flores Una historia sobre las flores Que pensaba que tendría un final feliz Esto somos nosotros Pero muchísimos años mayores, ¿no? Recoger El abrigo, ¿no? O el sombrero No veo que es Sombrero, sombrero Una historia sobre el dolor Te la contaré otra vez Ya llegó un forastero Ya veo una chispa en la mano Se refiere al caballero El caballero abrió su mano Y la luz fue colocada libre La luz volvió La luz volvió Pero el dolor Era el precio Para esta luz El grito Fue el aire El grito El tiempo pasó El grito Fue silencio El grito Fue un amigo Fue un amigo familiar Unos han desaparecido Algunos desaparecieron De las tierras No uno no sabía Si hubieran desaparecido O han sido tomados Por dolor Pero muchos También se quedaron Los castellos Que una vez Seguieron en los cielos Seguieron en ruines El tiempo Seguro limpio Ningún trato Unos años Pasaron Las personas Empezaron a llamar El grito El guardador De la luz Seguro Seguro Cuidado En la tierra Seguro el dolor De sus personas Pero Las personas Tenían esperanza Estaban creciendo Flores Y cultivando flores Logra desbloqueado Lento descenso O sea El desconocido Trajo la chispa Que la chispa Hizo brotar La ciudad Y todo eso Y la luz Pero la luz Pues tenía un precio Y era dolor Usar Vale Hay un cofrecito ¡No! ¿Y ahora cómo paso? Ah bueno Pero ya Ya lo cogí Aquí me hace falta el pico Y esto voy a que tumbar Aquí Vale Perfecto Esto voy a que romperlo Con esto Dale otra No tengo más ¡Ey! Ah Tenía que buscar la otra Arriba Creo Eso ha sido un recuerdo Ahí va Perdón O una alucinación O ha sido un Un flashback Un forward ¿Qué ha sido eso? Quiero salir Tienes que abrir la rejilla Está rota Hay que buscar Un mango Qué rico Los mangos Debo salir Como sea Vale Aquí me falta una palanca Ahora sí me acuerdo ¿Vale? Si consigo la palanca Vuelvo ahí ¿Qué pasó? ¿Dónde está el que me ha matado? Ey, wait Con calma Ah, estaba en el suelo Coño No lo vi, tío Ups Vale ¿Qué ha roto ahí? Ha salido algo, ¿no? Vale Otra Pumba Ya no puedo coger más El pico Porque aquí no puedo bajar Y hacer nada, ¿no? ¿Me hace falta pico arriba? No Rejilla y mango Y también la palanca Vale Dale caña, bro Eso es Oye, bro Bruto Dale caña Ah, por aquí podemos volver al pozo O no Ahí va Empujar ¿Empujar el qué? Ah Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Esto creo que era con Uy Creo que era con esto Sí Espera Ponlo, 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 ponlo Ponlo No entiendo Ponlo Poner No Espera Espera, no entiendo ¿Por qué no me deja ponerlo? Espera Ahí va No lo comprendo ¿Me falta algo? A ver Ah, vale Tengo que romper esto Claro, claro, claro Crear como una especie de puente Y poder pasar con la tabla Además, soy bastante tonto, ¿eh? Ya os lo digo de ella Vale, buena Socorro ¿Qué hay aquí? Romper Vale, un fragmento Un fragmentito Ah Vámonos Ahora no está el niño ¿Lo veis? Ya no está el niño Eh, ¿dónde me hacía falta el pico? ¿Me hacía falta el pico por aquí en alguna parte? No, por ahí me hacía falta el cuchillo Aquí Aquí Yuhu Vale, bro Vale, bueno El buen metroidvania, ¿eh? Sube Vale Usar Tienes que abrir la rejilla Hecho Has abierto la rejilla Pero ya no sé si quiero salir Es como un gatete, ¿no? Es como los gatos Uy, va Luego nos has bloqueado Siete vidas Yo no quería hacer eso, ¿eh? ¿Cómo te atreves? No lo entiendo ¿Qué desfachatez? Buah, se ha quedado huyado el gato, ¿eh? Se ha quedado rayado Vale, por aquí no puedo hacer nada No quería empujarle, os lo juro Y sigue el gato Aquí desaparece No, ahí sigue ¡Ah! Aquí ha aparecido un monstruo Del que había que escapar o algo Mira, está el niño ahí Lo que no me acuerdo muy bien cómo ya Hay que correr ¡Hostias! ¿What? No, te atrapa Si hace eso te atrapa Hay que bajar aquí, esconderse ¡Oper! Un momento, gente Voy a bajar un poquito el volumen, ¿vale? A ver, me acuerdo que había que esconderse ¿Y ahora? Hay, mira, un fragmento Es que no me acuerdo Qué hay que hacer ahora ¡Ah! Y por aquí, claro Madre mía, soy tontísimo Lo que lo he desbloqueado Un final espinoso Joder, soy tontísimo De verdad, ¿eh? Me sorprende lo tonto que soy Vale Mira, un fragmento Por aquí viene escalera Que nunca supe cómo llegar a ella ¿Lo veis? Nunca supe cómo llegar a ella Bueno, ya ponerla ahí no vale de nada ¡Suelta! ¡Suelta, mongolo! Y por ahí no hay nada ya ¡Pum, pum! Un momento, gente Que tengo aquí un mensajito Vale Por ahí nada La criatura, ¿no? ¡Hostias! ¡Sáltame! ¡Pelotudo! ¡Hostias! Ahora creo que jugamos con el caballero Hay una señora ahí rezando Sí, ahora somos el caballero Vale Madre, es buenísimo, ¿eh? Terrible su precio Y este es un pro, ¿vale? A este no le achanta nada Como Ah, vale Este es un pro ¿Cómo subo? Ah Vale Déjame, asqueroso Eh, las fases del caballero Son las fases de... De lucha, ¿no? De combates Las del hombre Son las plataformas Y las de la niña Son más bien narrativas, creo Me da igual si me pega Tengo varios hits Que puedo recibir Soy buenardo, ¿no? Muchos sirvieron al guardián por miedo El guardián Simple silencio Se le invitaba a observar Otros sirvieron por... ¿Qué pasa? Que me muero Ah, vale Que hay una... Espera Voy a regenerarme Me he comido bastante daño Hostias Le arrancó un fragmento de dolor ¿Quién es el guardián? Unos servían... Eh... Le servían por miedo Otros por avaricia Creo que ahí acababa la demo Se continuaba aquí O sea, acababa allí Y se continúa el juego aquí Da el botón, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, vale Ah, esto es para enganchar algo ¿Puedo enganchar el... El engranaje? No hay otra cosa Vale En serio, no hay otra cosa Que pueda enganchar Será para ponerlo aquí Eh Ah, vale Porque aquí no hay nada No se puede subir Hay como una notita arriba ¿La veis? Un papelito Cling Me falta otro cuchillo Me falta el cuchillo Eh, un cofre ¿Un fragmento? Sí Diez de ochenta y cinco Ojo, eh Voy volando Eh, no se puede bajar Hay que centrar por otro lado ¿Qué es eso? ¿Un laúd? ¿Eso que está colgando? Ahí va Bueno, he cortado Tírate abajo Vale Eh, ese es muy gordo Es muy grande Por ahí no puedo pasar ¿Eso que es un jabalí? Ah Ahí va Quería ver si podía Hacer que cargara ¿Sabes? Y le esquivo o algo Pero no Creo que por ahí no es Tiene pin... Eh, un zorrito blanco ¡Qué lindo! Vale Ahí va Ahí va ¿Cómo llego? No puedo llegar Tengo que subir por arriba, ¿no? Escucha, ¿qué pasa si me tiro aquí? Vale, no Es igual Llegar a algún sitio Si saltar por ahí ¡Ey! ¿He bugeado el juego? No te creo Ah, persona Ven, no tengas miedo ¿Qué es ese brillo? Esas piedras ¿Sabes lo que son? Ah, sí Es dolor Dulce dolor Déjame verlo Todos los seres vivos Sienten dolor Hasta la última hoja de hierba Hasta el último Y diminuto insecto Pero encontrarlo No es fácil Pocos son capaces De hacerlo ¿Qué me pide? Cinco Ah, el castillo se expande Consume estas tierras Trae el dolor consigo Aquí vive una enorme criatura No conocía ni la pena Ni el gozo No tenía emociones Vivía en calma Cazaba y alimentaba Su estirpe Tenía cientos de crías Pero su chispa se apagaba Su mundo no volverá a ser el mismo Su estirpe Tocada por el castillo Está cambiando El castillo trae el miedo Está encerrada con ellos Ese tiene miedo La están envenenando Algún día morirá Y quizás sea una bendición Para todos Ah, vale Me va contando historias Logro desbloqueado Aparece el contacuentos El castillo y la torre Que tengo detrás No llevan ahí Desde siempre Hace tiempo La chispa brillaba con fuerza Y el mundo estaba lleno De luz y vida También había una sombra Y pequeñas criaturas Que vivían en ella El dolor habitaba en ellas Al igual que en todos los demás Pero casi no lo notaba Eran felices Un día Algo cambió No fue culpa suya Todo cambia Dejaron de conformarse Con ser débiles Y pequeñas Decidieron que para hacerse fuertes Alguien debía volverse débil Eligieron a su víctima Alimentaron su dolor Lo recogieron Y lo mezclaron con el odio Luego lo vertieron Sobre la víctima Y cuando la víctima se derrumbó Creyeron que se volvían más fuertes No fue culpa suya Pero la tierra a su alrededor Cambió y también en torno a él Nadie vio lo que pasó La tierra fértil Se convirtió en piedra La verde hierba En ceniza negra Y piedra sobre piedra Los muros empezaron a alzarse Ah Nadie soportaba verlo Todos se volvieron de espaldas Alimentando su dolor Y su odio Para volver a verterlo Ah Tráeme más dolor Vale Le vas trayendo a este hombre Las chispas de dolor Ahí va Otra más Se me acaba de llegar sin querer ¡Madre! Se me topaco Ahí va Pero Espera atento Si yo como salgo de aquí Vale Gracias Es que Creo que lo he bugueado O sea He llegado ahí Por medio como de un bug O algo Bug del respawn ¡Ay! ¡Epa! 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 Lo veo, ¿eh? Chavales Lo veo Tranquilos ¿Me va? Un momento Vale Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Enganchar aquí Algo por la derecha Seguro, ¿no? Cortar Ah, vale Gracias ¿Qué es ese aquí? Poner ¿Poner el qué? ¿Qué? 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 Romper Vale Hay un montón de fragmentos Hola O sea Pero te los regalan Me hace falta una llave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hola Eh, tú Levanta ¿Qué es eso? ¡Eh! Me he tropezado con algo Llevo tres días sentado En este árbol Ni preguntes Lo que había en el cubo Hostia Qué asco, chaval Mira Un fragmento de dolor Mira el niño A la izquierda Ey No toques la almohada Bueno, tocaré Lo que me dé la gana, ¿no? Escucha Pero ¿Qué había en el cubo? Vale Ya veremos Hola Ah, sí Estoy atrapado Tienes que arrancar el generador Para bajar el puente ¿Me ayudas? Si no me equivoco La gasolina está en la cueva Acerca del árbol En el árbol Como ya habrás visto Hay unas grúas muy prácticas Te vendrán bien Para levantar la gasolina Básicamente Solo tienes que hacer Un par de cosillas Busca la lata Ponla debajo de la grúa Baja el gancho Desengancha la lata Levanta la lata Desengancha la lata Baja otro gancho Pasa la lata al gancho Desengancha la lata Sube un poco más arriba Sube el gancho Desengancha la lata Ponla debajo del último gancho Engánchala Vuelve a subir Sube el gancho Desengancha la lata otra vez Pasa la lata Y echa gasolina En el generador Ha chupado, ¿lo ves? Como quitarle un caramelo a un niño Vale Toma esto Te hará falta para abrir la cueva ¡Ojo! Nos ha dado la palanca Nos ha dado la palanca Perfecto Es que si no me muestras Lo que hay por la derecha Pero esto ¿Qué coño es, tío? No puedo tirar de él Vale, pues la palanca Nos hacía falta Mira, un fragmento de dolor Es verdad Si lo habíamos visto antes ¡Momento! Es que el movimiento Quieras o no O sea, el movimiento El salto A ver si se complica ¡Ey! Un fragmento de dolor abajo también Pero bueno ¿Cuántos fragmentos de dolor hay, tío? ¿Por aquí? Coge, coge Vale Tú y tenemos 20 Para que nos siga contando la historia El cuentacuentos ¿Vamos a por él o qué? Ahí va Creo que hay que caer Desde más arriba A que nos cuente un poco más La historia, gente Vale, creo que desde aquí no No llego, ¿no? Bueno, da igual Ya lo pillaremos Escucha, ¿puedo saltar desde aquí? No, imposible Por ahí no puedo Entonces con la palanca Habrá que volver atrás Por ahí no, desde luego Y hay que buscar Donde nos hacía falta Que era en... Donde pillamos las flechas De la ballesta Allí Esa cosa Si hubiera estado ahí Pero tú Necesito estar solo Me da penita el gatete, tío Es muy lindo Es muy cuqui Vale, mira, aquí Pero aquí no hay nada ¿Un fragmento? Ya está Solo fue un fragmento Bueno, entonces ¿Cómo abro la parte de la cueva? Si están los tentáculos esos Bueno, tengo que subir otra vez Escucha, ¿se puede correr De alguna manera? No, no se puede, gente Tío, hay una entrada ahí ¿Lo veis? Es una escalera Pero no puedo llegar a ella No sé cómo llegar a ella Si alguien lo sabe Estaré encantado De leerle, por favor ¿Cómo atravieso esto? Nada, aquí no hago nada Suelta Eh, un fragmento ¿What? Por la cara Gente, no sé cómo llegar ahí ¿Puedo empujar esto? No ¿Qué me cuentas? Se me acabó el té hace tres días He intentado usar estas hojas Pero no sé qué sabe peor ¿Las hojas o el relleno de mi colchón? Je ¿Usa el telescopio este? No veo lo que hay aquí Para la derecha no puedo ir De ninguna manera Aquí me hace falta una llave Y los tentáculos esos No sé cómo quitarlos Estoy un poquito Desconcertado Amigos míos Porque claro Si intento saltar aquí Me mato Y desde aquí tampoco llego No lo sé Gente ¡Ahí va! Estoy muy desconcertado Eso no lo puedo abrir De ninguna forma Ahí no puedo entrar Gente, no sé muy bien Qué tengo que hacer Os lo prometo No sé qué ¡Ahí va! Vale, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Vale, había que hacer algo Ok Había que hacer lo que dije al principio ¿Os acordáis? Que había que hacerle cargar Ahí vivía una bruja Entonces era diferente Nadie la había llamado bruja todavía Amaba este mundo Amaba este mundo y hasta el último fragmento de vida que había en él Sus ojos brillaban con el deseo de vivir Quería crear un mundo mejor Aprendió Conocía el castillo Quería detener el castillo Pero no podía hacerlo sola Y su compañero no la ayudó Nunca estaba Ella parecía fuerte Pero era débil Cultivó su propia flor del alma Creía que con ella destruiría el castillo Pero el castillo siguió creciendo No pudo detenerlo Y un día El castillo consumió su flor Así perdió su bien más preciado Aquello la cambió Para siempre Maldijo este mundo Y a todos sus habitantes Jamás volvió a ser la misma A pesar de los esfuerzos de su compañero El que no estaba nunca Ah, tráeme más dolor La bruja ¿Por qué no carga ya el bicho este? Espera, tío ¿Cómo le engaña, tío? Suéltate, tío ¡Suelta! Ah, pues mira Aquí hay algo Mira ¿Qué es eso? Ah, un ojito Ah Ah, mira ¿Y esto qué será, gente? Son como dos personas y un niño, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo vacilo yo al jabalí? Se aparta solo ¿Por qué se aparta solo? ¿No le gusta el olor de la gasolina o algo? Bebesita, bebelín Vale, engánchale ahí Vale, encendemos el generador y lo dejamos, ¿vale? 45 minutos está muy bien Es casi la mitad del juego, casi Bueno, si dura dos horas Bueno, dura más, ¿no? Dos horas y media, puede ser Bueno, 45 minutos es bastante Pero me dan ganas de seguir jugando, ¿eh? Me está gustando muchísimo Toma Arriba Vaya viaje Dale, caña, bro Vaya viaje Y hay que seguir subiendo, ¿eh? Seguro El puto jabalí lo que me ha costado La gasolina es más grande que yo Dale, caña, bro No me jodas O sea, para echarle la gasolina sí levantas el bote Pero para moverla lo arrastras Eres un genio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Genial Es que... Oh La terminal sigue levantada ¿Puedes hacer algo? Claro que sí, yo me encargo, coño Aquí está el tito Heria para encargarse ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ahí va Me ha parecido aquí Vale, ya está ¿Qué me vas a contar, bro? Nada, no No me ha... ¡Eh, ve! Me ha salvado Si llego a tomar otra infusión de relleno de colchón No quiero ni imaginar lo que hubiera sido capaz de hacer Vale, está reventado esto Vale, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Seguimos en el próximo episodio Me está encantando, Inmost Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Lo juicy Lo juicio Lo juicio Pero no Vamos, venga Lo juicio La El Lo juicio R